¿Qué es la solución? Como si esa posibilidad fuera una realidad y eso implica un largo entrenamiento y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo, quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo a la transformación no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Pero no nos olvidemos, la clave es que la persona tenga hambre por crecer, porque puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, que como no tenga hambre, como no tenga ese espíritu ingenuo del que hablabas tú, esas ganas de aprender y piense que todo lo sabe o que el sistema es el que lo decide todo, esa propia persona está poniéndose en una situación de víctima que le va a impedir por completo aprender. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente de que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros, estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro y donde hay encuentro hay posibilidades y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas micro fracturas? Y que por las micro fracturas poco a poco te puedes ir colando. Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo. Que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia, ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Yo he visto personas, me invitaron hace unos años los cocineros del País Vasco, para hablar de creatividad con ellos. Fíjate qué cosa hablar de creatividad con ellos cuando tendría que haber sido yo el alumno. Y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo, que lo son. Algunos de una... con bastante juventud acumulada. Qué ganas de aprender. Cómo tomaba notas. Cómo preguntaba. Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos. Tienen ganas de aprender. Y sin embargo también te ves, te encuentras con personas mucho más jóvenes que se dicen, eso ya me lo sé. ¿Ah sí? Cuéntame algo. Bueno, en fin. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida. Se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando. Y eso hace que tomen posturas agresivas. Estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, Mario? El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos. Ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente adecuada. Tenemos dos mecanismos. El proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia, que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza. Sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades. Y los sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia. Porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro. Y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada. Nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos. Y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que, de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es como puede ser una ciudad con Madrid o Barcelona, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí, prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones, ya es una cosa muy testada científicamente, nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes son los que son y se expresan o no, dependiendo de cuál es nuestro genoma. Nuestro genoma no es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen... No, 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 no. Nuestro genoma no es así. Si nos hacen on o hacen off, un gen se expresa o no se expresa, dependiendo de estos interruptores, y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación, y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. León tu libro, En vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase dice, para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación, Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente a un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a un millón de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados, porque van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de siete horas diarias, sabemos de forma clara que afecta su sistema de defensa, que afecta el funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, el hacer, el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son cuatro o cinco minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos. Es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Hablas muy claramente de la distinción entre el mundo real y el mundo mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. René Descartes hizo esa pregunta. ¿Dónde está la verdad? La verdad obviamente está en la realidad. Lo real, en mayúsculas, es lo verdadero. Lo que no es real no puede ser verdadero. Y llegó a la conclusión que lo único de lo que te podías fiar era el pensamiento. El famoso Coyitor Bosún, pienso, luego existo. Porque para él el pensamiento era lo que te daba la fiabilidad. Sin embargo, luego en neurociencia se ha demostrado que esto es un gran error, lógico, en aquella época, hablamos de hace más de 300 años, que las emociones, claro, claro que cuentan. Y nos hemos dado cuenta del poder brutal que tiene la mente para distorsionar nuestra percepción de la realidad. Entonces esto ha llevado a un concepto que es volver a los sentidos. ¿Qué es volver a los sentidos? Volver a los sentidos es salirse del juicio, que no quisieron no tener criterio. Salirse del juicio y explorar la realidad. Con tu vista, con tu oído, con tu palabra, con datos. Es decir, es ir a conectar con el mundo real y no tanto con el mundo mental que muchas veces nos tiene aprisionados. Antes de juzgar, explora. Pregunta, analiza, observa, indaga, busca. Y luego ya sacarás una conclusión. No te aferres a lo primero que parece porque a lo mejor no es lo que es. Para mí acercarse a la realidad es intentar conectar con lo que es, no con lo que parece que es. Hay dos tipos de interpretaciones. La interpretación automática y la interpretación reflexiva. La interpretación automática es cuando yo, de forma automática, sin pensarlo, es un sesgo inconsciente, valor o algo en base a una serie de presupuestos, a una serie de creencias previas. Por ejemplo, si yo creo que el mundo es escaso y veo que algo se está reduciendo, digo, claro, es normal, el mundo es escaso. El problema de estas interpretaciones automáticas es que lo único que hacen es buscar... El problema de estas interpretaciones automáticas es que los productos de la 1999-2008. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene por qué parecerse en nada al sentido inicial. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos gusta, no es que nos guste, estamos muy acomodados al pensamiento automático y muy poco al pensamiento reflexivo. El tema de la resistencia es una de las cosas que más me ha importado durante muchos años. Hay dos tipos de resistencia ante situaciones nuevas. Está la resistencia intelectual. La resistencia intelectual se supera con información. Es decir, hay personas que dicen, pues esto es un desastre, esto es una amenaza. Y hablan desde la desinformación. Entonces esas personas, para poder superar, trascender esa resistencia, lo que tienen que hacer es informarse. Es decir, entender que para tener una opinión que tenga un cierto valor, tienes que tener un mínimo de información. Opinar por opinar sin saber. Puedes pensar que llama la atención, que atraes a algunas personas, pero no es un ejercicio que yo considero conveniente. Entonces esa resistencia se supera con información. La más compleja de resolver es la resistencia emocional. La resistencia emocional es una resistencia basada en un miedo que muchas veces ni siquiera está definido. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir, hay un toro entrando por la puerta, yo siento miedo, pero sé lo que tengo que hacer. Lo que no me voy es hacia la puerta, me voy hacia otro lado. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, toro, toro, un toro, un toro, ¿qué hago? Me bloqueo. Porque no sé hacia dónde, hay algo que me da miedo. Entonces esta falta de delimitación, esta falta de concreción es muy típico. Es muy típica cuando se encuentra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí es donde una persona tiene que aprender, por lo menos en lo básico, a gestionar su mundo emocional. Porque si no gestionas el mundo emocional, aunque sea en lo básico, entras en una de las fases peores en las que puede entrar un ser humano, se llama pánico. Entonces cuando una persona entra en pánico, es una persona alocada. Y el daño que puede hacerse y puede hacer es brutal. Entonces son dos gestiones diferentes. Es más, cuando se produce esa activación de los mecanismos mentales relacionados con el pánico, hay una falta absoluta de funcionalidad de aquellas áreas cerebrales en la región prefrontal, que son claves para ver las cosas con un poquito de perspectiva. Por eso es tan importante gestionar las dos resistencias de forma distinta y no pensar que una resistencia emocional es una resistencia intelectual o que una resistencia intelectual es una resistencia emocional. Aunque tú racionalmente crees que estás actuando de una forma absolutamente objetiva, esto jamás es verdad. Está tremendamente matizado por tu tono emocional. Por eso, cuando una persona entiende esto, sabe que no puede separar Descartes, distinguía la res cogitans, el intelecto puro, de la res extensa, en la que incluía emoción, etc. Y por ejemplo, Antonio Damasio, para mí en neurociencia afectiva en humano, no en animal de experimentación humano, el número uno en el mundo, Antonio Damasio claramente mostró que no existe esa separación con bisturí entre lo racional y lo emocional, sino que lo emocional está tremendamente imbricado en lo racional. Es como en el color verde lo azul sería lo racional, lo amarillo sería lo emocional. Tú en el verde no puedes distinguir el azul y el amarillo. Una persona dice, no, no, yo solo he sido racional, como si solo hubiera color azul. No, no, hay color amarillo también, aunque tú creas que no, porque no estás viendo el verde. La enorme emocionalidad que hay en tus decisiones aparentemente tan racionales. Automáticamente tú estás viendo un color que no es el real. Pero el impacto que estás teniendo en el mundo real está mostrando que la verdad es que ese color no es solo azul, sino que ese color es verde. ¿Por qué es verde? Porque también se ha entretecido el amarillo, que es el mundo emocional. Yo creo que una de las cosas más bonitas que vamos a ver hoy, hoy quiero decir en esta época de nuestra historia como seres humanos, es la conexión entre distintos campos. La medicina, la neurociencia en particular, todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto, la psicología, todo lo que tiene que ver con elementos como la física, la física teórica. Temas que tienen que ver con la espiritualidad, entendiéndolo en un sentido amplio, un sentido de trascendencia al ser humano. Es decir, que yo no puedo ser explicado, ni tú podemos, ningún ser humano puede ser explicado exclusivamente desde la materia. Es decir, que el amor que tú puedes tener o que yo puedo tener por nuestros seres queridos, claro que implica centros nerviosos que se activan, neurotransmisores que se liberan, situaciones viscerales que cambian, pero no se puede todo llevar, reducir a un movimiento físico. Hay algo de lo que se está investigando mucho desde la física teórica, como forma muy próxima a esto, que es una dimensión sutil de la existencia. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ir viendo cómo estos campos se unen y hay que añadir uno más, que es la filosofía. Porque claro, filosofía significa amor a la sabiduría. Nosotros lo que queremos es ser sabios en la vida. Ser sabio, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia va más allá de una persona inteligente con conocimientos. Una persona sabia no solo sabe cómo hay que hacer bien algo, sabe qué es lo que hay que hacer bien.